Música Deo su amor y gracia, mi pecado perdonó, le alabaré, le alabaré Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Hosana, Hosana, Hosana en las alturas Jeve, ven, jeve sobre mi Jeve, ven, jeve sobre mi Música Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti Música Quiero estar en las aguas de tu presencia y refrescarme dentro de ti He venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti Música 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 Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Y en este lugar de tu presencia y ha descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. En mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso himno de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso hijo de Dios. No existen más motivos, Señor. Venimos hoy vendidos a ti. La única razón de nuestra oración hoy eres tú. Elevamos olor fragante para ti, para ti, solo a ti. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda rodilla se bode ante el único Rey y Dios, solo a ti. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos. El espector de hombre, destino en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Con viento está de luz Venció la oscuridad Y tiembla a su voz Y tiembla a su voz Cuán grande Jesús Cántale cuán grande Jesús Todos lo verán Cuán grande Jesús Cuán grande Jesús Cántale cuán grande Jesús Todos lo verán Cuán grande Jesús Este es mi deseo Honrarte a ti Con todo mi ser Te adoro a ti Con todas mis fuerzas Te alabaré Te alabaré Mi adoración Eres tú Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Yo vivo para ti En cada palpitar Mientras haya viento en mí En cada palpitar Mientras haya viento en mí Dios haz tu obra en mí Te alabaré pues oyes mi clamor, me escuchas sin importar cómo mi alma está. Eres fiel para responder con palabras de amor y vida real. Mientras siento tu toque, tú traes libertad a todo mi ser, en el refugio de este lugar. ¡Añelo! ¡Mi alma abrió! ¡Cuánto te amo! ¡Mi alma abrió! ¡Te necesito! ¡Mi alma abrió! ¡Te doy las gracias! ¡Mi alma abrió! ¡Maravilloso Dios! ¡Mi alma abrió! Queremos nuestra alabanza al que en el trono está Santo, 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 Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien venga La creación hoy canta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Y puedes ver nuestra alabanza al que busca de ti No, yo sólo busco otro alAN Terminarán tus problemas mientras llega el fin Viviremos con uno sin otro a ti Y no temeré de mal, pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás No, 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 no No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, tú nunca me dejarás Llegase de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír Y todo iba muy bien Me di la media vuelta y dije No necesito de ti ahora, ven después Mi vida seguiré Y cuando yo te di la espalda Mi corazón por ti de ser se marchitó Y me convencí Que nada importa en la vida Si tú no estás junto a mí Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Ven, te necesito para que le des sentido A ese corazón que no encuentra reposo si no es contigo Aunque mis ojos no te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos no pueden tocar Tú no estás aquí Tú no estás en el flor Sé que estás aquí Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedes sentir tu presencia Amor Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Si no pierdo todo lo doy por ganancia Tú eres más que todo lo demás es nada Pura redundancia La luz de mis ojos te la entregaría Si tu sol no alumbra mi vida es sombría Quedaría vacía Si me falta todo, si perdiera el alma Te amaría en silencio, cantaría mi alma Danzaría mi espalda Te dedicaría a todos mis pensamientos Y mi corazón debutaría en concierto Al rayar el alba Mejor así ¡Gracias! ¡Gracias!